Hola, Day, ¿estás por ahí? Hola, chicos, los extraño. Oh, mirá, mi amor, qué linda que estás. ¿Cómo fue el casamiento? ¿Todo bien? Espectacular todo. Bueno. Ya soy mujer de... Mujer de, bueno, bueno, que se trate bien. Bueno, escuchá, ¿estás en ruta? ¿Estás caminando? ¿Estás marchando? Estoy marchando camino a Córdoba con un grupo de personas que nos vamos a ver, Paul McCartney. Y nos vemos a esto. Upa, mirá qué lindo que está ese... Acá está Rocro Chofi. Eh, grande, maestro, ahí, un saludo. Gracias a toda la gente. Que nos peguen el saludo, que nos peguen el saludo, que saluden ahí. Saluden a la tele, saluden. Ahí está. A ver a Paul McCartney, qué grande, qué bien, qué bien. Estamos yendo a ver Paul McCartney, así es, así es. Bien. Un poquito de rock. Un poquito de rock, fantástico. Un poquito de lo que queda de los Beatles. ¿Cómo está el clima ahí en la ruta? Ahora acaba de salir el sol, pero está horrible, súper pesado. Como allá en Paraná. Llueve de rato, de rato se calma. Bien, fantástico. Ahí va, va queriendo. Bueno, te dejamos a vos que nos digas, que nos cuente. ¿Qué va a pasar con el sorteo? ¿Qué pasó? Decime, a ver qué pasa. Les cuento, les cuento. Bueno, ahora ya mismo a toda la gente que está, que se inscribió, que empezó a participar en Canal 6, en Instagram de Canal 6, ahí vamos a estar largando a todos el sorteito. Perfecto. Nos va a estar llegando a las personas ganadoras el voucher de ganadores. Perfecto, perfecto. Después lo vamos a ver si es de acá o de Crespo, lo vamos a tener que hacer de alguna forma, lo vamos a servir a una cámara para que quede que está todo perfecto. ¿A qué hora llegan allá a Córdoba? Estamos, por llegar estamos a 40 minutos aproximadamente, así que, bueno, después les mandaremos fotos y les contaremos un poco de lo que fue esta locura. Perfecto. Y además toda la gente contenta porque lo llegan a horario. ¿A qué hora es el show? El show arranca a las 9 de la noche, así que vamos tempranito. Perfecto, perfecto. Bueno, sabemos que estás en ruta, gracias por comunicarte, sos parte de nuestro equipo, así que te queremos mucho. Y te asienta bien el casamento, te ves mucho más linda que antes. Acá, ¿no es? Ahí está, ahí está con el coso. Bueno, bárbaro. Bueno, los extraño y el miércoles que viene nos vemos ahí en piso. Perfecto. Escuchá, ¿lo ponés a la venta el vestido que usaste? No sirve más, chicos. No sirve más. Bueno, vendéselo barato a Juliana, que se quiere casar, no sé yo. Juli, era hermoso el vestido, pero terminó hecho un basurero. Bueno. Bueno. Pero bueno, se puede modificar, no hay ningún problema, te lo regalo. Bueno, fantástico. Bueno, ya tenemos, por lo menos el vestido lo tenemos. La regala. Dayana, beso grande, te queremos mucho. Saludos al chofer ahí, que lleguen con buen tiempo. Besos para todos. Besos, chicos. Gracias por estar.